Una mañana me llamaban mis parientes Hermana venga que ha nacido un nuevo ser Hermoso niño que ha nacido en la familia Con alegría le celebran sus papás Y por la tarde otra familia me llamaba Hermana venga porque ha muerto mi papá ¿Cómo es posible que el hermano se haya ido Si al mediodía regreso de trabajar? Y como dijo el poeta Este mundo es un gran puerto Donde unos barcos llegan Y otros se van Y como dijo el poeta Este mundo es un gran puerto Donde unos barcos llegan Y otros se van Y otros se van Se muere el pobre Se muere el rico Se muere el alto Y el más maldito Se muere el hombre Y después ¿Dónde estará? Si caminó con Cristo Al paraíso amar Amigo mío no presumas orgulloso Alzando el pecho Alzando el pecho con don aire al caminar Si todavía no le has dado tu alma a Cristo Con grande pérdida tendrás que lamentar Pues como dice la Biblia Aunque ganes todo el mundo Pero si pierdes tu alma ¿Qué falsedad? ¿Qué falsedad? Pues como dice la Biblia Aunque ganes todo el mundo Pero si pierdes tu alma ¿Qué falsedad? ¿Qué falsedad? ¿Qué falsedad? Se muere el pobre Se muere el rico Se muere el alto Y el más bajito Se muere el hombre Y después ¿Dónde estará? Si caminó con Cristo Al paraíso amar Si caminó con Cristo Al paraíso amar Al paraíso amar Al paraíso amar